Bienvenidos a la ciudad de Panamá. Un país pequeño, en territorio, pero rico en recursos naturales, rico en economía. No sólo por el canal, que representa un tercio de la economía del país, sino por el turismo, por sus hoteles, por sus atracciones. Un país que genera oportunidades, no sólo para todos los habitantes de América Latina, sino también internacionalmente. Un país donde emigran miles de personas de todos los países, inclusive hasta el primer mundo. Esa tienda es de un canadiense. Una ciudad donde podemos conocer los manjares más deliciosos de la vida, con un estilo de vida altísimo a nivel mundial. Por supuesto, también costoso. Un lugar donde podemos arrendar una habitación al mes a 150 dólares. Un apartamento modesto en 800. Y de ahí para arriba, inclusive apartamentos que pasan del millón de dólares. Un lugar con una economía bastante interesante, bastante dinámica y bastante atractiva, que me pone a pensar entonces, cómo hace la gente de a pie, el ciudadano panameño de todos los días, para vivir en esta ciudad, que lo tiene absolutamente todo, donde se ve tanta riqueza en sus calles, cómo hacen para sobrevivir un día normal de sus vidas cotidianas, en un país que está completamente dolarizado, donde la moneda es el dólar americano. Entonces, dependiendo a quién le pregunte a usted, Panamá puede ser muy cara o Panamá puede ser bien barata. Es por eso que en el video de hoy vamos a hacer este experimento social, con este billete de 10 dólares, a ver qué podemos hacer en un día completo en Panamá, en la ciudad, con este monto. Sobreviviendo en las calles de la ciudad de Panamá, con 10 dolaritos en el bolsillo y nada más. Sin incluir la estadía en el hotel, por supuesto, porque ahí entonces ya no podríamos contar con 10. Para los curiosos, estamos en un sector de Panamá que se llama O Barrio. Y para los más curiosos aún, me estoy hospedando en este hotel de acá, que se llama El Sortis, en un lugar bastante céntrico, a unos pasos no más de la estación Vía Argentina. Los que conocen Panamá saben, el sector es un lugar en el que se puede caminar, una Panamá bastante céntrica, con restaurantes y atractivos por aquí. Más adelante, después del video, les muestro un poquito de dónde me estoy quedando, porque yo sé que a muchos les interesan esos datos, ya se los voy a mostrar. Entonces, vamos a tomar la estación de tren Vía Argentina, a una que se llama 5 de mayo. Preparados, que aquí empieza esta aventura. Señor asalariado e independiente, le prestamos hasta 15.000 dólares o balboas al instante. Pocos requisitos, vea. Llamar al WhatsApp. Esto, amigos, hemos llegado a la estación de metro, preparados para que vean cuánto cuesta el pasaje de ida a la 5 de mayo. Este metro se parece bastante al de Bogotá, está bien bonito. Empezamos bien el video, muchachos. Necesito una tarjeta y no la tengo. Voy a caminar hasta la otra estación a ver si la encontramos. Ahí tienes que usarlo de un dólar. Listo. Gracias. Muy amable. Por efectos del video, vamos a suponer que me costó 35 centavos, como seguramente le costará a todos los ciudadanos de Panamá que ya tienen su tarjeta. Vamos a suponer que yo ya la tenía y pagué 35 centavos para llegar al destino al que vamos. Buenas. ¿Cómo tiene el mango, la bolsita? ¿Me da uno, por favor? Bienvenidos, señores, a 5 de mayo, donde me acabo de bajar del metro y ya me acabo de comprar esta bolsita de mango delicioso en un dólar. Así que vamos a 1.35. Yo me bajé en esta estación porque sé exactamente para dónde voy y a dónde los voy a llevar. Un lugar muy importante y muy económico. Vamos a darle. 5 de mayo, Panamá. Si yo quisiera un pollo, a un dólar lo puedo encontrar en esta tienda. Qué raro es los lugares de Panamá a veces. Uno encuentra estos sitios debajo de los puentes donde hay barberías, asentado, donde hay sitios donde casi todo cuesta un dólar, donde hay unas casitas un poquito humildes, pero enfrente justo, un megaedificio, donde seguramente el costo de vida es bastante diferente y bastante elevado. Antes de llevarlos al siguiente destino, que es el más importante de este video seguramente, vamos a pegarle la probada oficial a este mango de un dólar. Sabe a mango. Llevamos entonces un dólar y 35 y estamos a la puerta de entrada casi de lo que es el mercado del marisco. Quiero que se lleven una idea de cómo preparan aquí los ceviches, porque Panamá es muy conocido por sus buenos, buenísimos ceviches y yo creo que cada vez que vengo acá, todos los días me como uno. Vamos a ver cuánto cuesta, cómo lo hacen y cómo se mueve este mercado, que es muy interesante. Esto, para los que no conocen, se llama la cinta costera. Todo esto hasta allá. Ahora se ve Punta Pacífica, San Francisco y hacia allá queda el casco viejo. El mercado del marisco está aquí nomás. Vamos a entrar. Yo nunca he entrado al mercado del marisco. Esta será mi primera vez. Vamos a ver con qué nos encontramos. Ya, todo esto son restaurantes y restaurantes de ceviches, de mariscos, todo lo que tenga que ver con pescado, hermano. Vamos a darle primero una vuelta a ver qué hay y escogemos un restaurante. Ya tengo en mis manos lo que es un ceviche, un cóctel combinado. Esto tiene pulpo, camarones, tiene corvina, tiene pescado. Pero para llegar a él, primero entré al mercado del ceviche, al mercado del marisco, perdón. Entré al mercado del marisco, había una música muy fuerte y pues no podía hablar, no podía contarles bien lo que sucedía. Después de dar un tour por ahí, hice lo que cualquier persona con dos dedos de frente te hubiera hecho en mi caso. Preguntarle a un oficial de la Armada Panameña cuál sería el mejor ceviche. ¿Cuál es su ceviche favorito, señora? Aconsejeme qué comer. Bueno, ahí venden una buena ahí al frente. ¿Esto de enfrente justo? Me pregunta mal, ¿qué sabe? Vamos a seguir las instrucciones de nuestro amigo. Gracias. Pucha, estaba fuerte la fiesta allá adentro. Eso no es solo un mercado, eso es una parranda. Él, muy amablemente, después de negarme el acceso a el área donde estaba entrando. No, no se puede pasar. Solo trabajadores. Me dijo que pidiera este cóctel mixto que es el que tengo en mis manos. El cual me costó 3.75. Y el cual está bastante bueno. Vamos un total de 5 dólares con 10 centavos. Ya nos transportamos, ya comimos mango y ahorita estamos probando las delicias del Pacífico Panameño. De verdad, no es por molestar este cóctel de camarones, este cóctel o ceviche. Está muy bueno. Muy bueno. Ojalá, donde yo vivo en Montreal, en Canadá, ojalá tuviéramos un lugar así. Donde con 3 dólares usted se come una vaina de estas tan deliciosas. Eso es un lujo. Afortunados los que viven aquí, de verdad. Qué delicia. Cositas que a uno le hacen falta cuando estén afuera. Una maravilla. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es entrar al Casco Viejo porque tengo sed. Quiero una cerveza. Casco Viejo es un lugar muy turístico, muy exclusivo y muy costoso. Vamos a ver si un ciudadano de a pie como yo hoy en día aquí en Panamá puede conseguir algo que beber con la plata que nos queda. Es lo que me encontré por acá. ¿Cómo así? Una bandera de la patria no se puede dejar en el piso, señores. Eso. Así está mucho mejor. Eso que tengo delante de mí es algo muy bonito. Casco Viejo, Panamá. Qué cosa bella. Espero que tengas una cerveza de por lo menos máximo dos dólares. Uno cincuenta si logro encontrar sería un hit porque no hay mucho presupuesto el día de hoy. Mientras llegamos al Casco Histórico de Panamá les cuento que este es un país donde se encuentra el único punto del planeta Tierra en el que usted puede ver el amanecer en el Pacífico y el atardecer en el Atlántico. Desde la cima del volcán Barú se pueden ver los dos océanos. Por allá estuvimos explorando hace un par de semanas. Estamos aquí en la cima del volcán Barú. Esto, esta cruz significa que estamos en el punto más alto de todo el país aquí en Panamá. Esto es un volcán y allá debajo de esas nubes queda uno de sus cráteres el cráter principal este es un volcán de ocho cráteres. El océano Pacífico queda para allá el Caribe queda para allá y desde aquí en buenas condiciones se puede llegar a ver los dos océanos. Es el único punto de este continente en donde usted puede ver los dos océanos ya que Panamá es el país más angosto del continente. También ahí cerca en la misma región conocimos la ciudad de Boquete la ciudad montañosa de Panamá una región cafetera donde aprendí mucho del café conocí sobre el café geisha y por qué el café geisha es el café más caro del mundo vendiendo en un récord su libra a mil trescientos dólares a los japoneses. Boquete un pueblito demasiado lindo que de verdad queda en un recuerdo muy especial de mi corazón y de verdad que me siento ya como más tranquilo porque el hecho de haber nacido en este país pero no conocerlo bien sentía algo dentro de mí que no cuadraba hermano y ahora ya no solo llevar una manillita sino también poder haber recorrido el país desde su frontera con Costa Rica hasta la ciudad de Panamá conociendo muchos de sus lugares me hace sentir mucho mejor con respecto al país que me vio nacer muchas gracias Panamá por mostrarme tanta belleza qué lugares tan bonitos si usted no conoce hermano no sé qué está esperando casco viejo en mis espaldas vamos a encontrar la cerveza del dólar si es posible buenas ¿dónde podré conseguir una cerveza de menos de 2 dólares? oh yo sé que estamos en casco viejo pero sí, sí, estaba difícil qué lindo es este lugar miren esa arquitectura qué lugar tan bello hoy en día uno de los barrios más exclusivos y más costosos de la ciudad para vivir por pura curiosidad ¿cuánto vale una cerveza en la terraza? 3.75 3.75 o 5 dólares también o 7 dependiendo de la marca el tipo de cerveza ahí la cerveza está a 3.75 no está tan loco el precio pero nos quedan solo 4.90 bueno aquí encontré un lugar que dice tener la cerveza 6 cervezas por 6 dólares bueno eso es por lo que se ha pedido aquí encontramos la cerveza a 2.50 pero yo sé que se puede más barato volví al sitio de la cerveza de 2.25 y le dije al caballero que estaba haciendo un video para YouTube esto de aquí le gustó la idea y me hizo una rebaja de 2.50 a 1.25 así que estamos tomándonos una cerveza a precio local salud muchachos por un Panamá de 10 dólares en un día que va demasiado bien mientras nos tomamos esta cerveza vamos a invertir no solo tiempo a la bebida sino también al conocimiento con esta sección llamada datos curiosos que no sirven para nada pero que enamoran ustedes conocen esta frase sabia del viejo Morphe que dice todo lo que tiene que salir mal saldrá mal bueno Morphe quien se inventó esa ley la ley de Morphe nació aquí en Panamá aquí en Panamá se vendió la primera Coca-Cola por fuera de Estados Unidos y así culmina esta sección datos curiosos que no sirven para nada pero que impresionará mucho a esa chica en la primera cita muchas gracias 1.25 más 1.25 2.50 y todavía nos queda un poquito de presupuesto salud 2.50 2.50 2.50 el que busca encuentra muchachos gracias nos vemos en la próxima nos quedan exactamente 2 dólares con 40 para volver a la casa y comer algo más nos hemos transportado hemos comido mango hemos comido ceviche y 2 cervezas y aún nos queda platica vamos a ver que más encontramos por ahí vamos a invertir bien esas monedas oiga esa cerveza Balboa está fuerte está poderosa dos cervecitas y sí señores a como el raspado 1.50 uno de un dólar por favor cuál es el que más vende eso es maracuyá sí maracuyá maracuyá listo maracuyá usted no es un youtuber no ah ¿verdad que es usted? ah es usted mismo entonces yo he visto su video ah que bueno me alegra sí 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 muy buenos videos ah gracias gracias ¿de quién le sigo? maracuyá ahora un saludo a toda la gente que está ahí viendo los videos de mi amigo muy buenísimos videos los recomiendo ah bueno para que vengan aquí a comer raspado ¿cómo es su nombre? Dennis Cruz bueno para que vengan aquí a comer raspado sí raspado panamá tenemos frutas naturales uva, fresa, piña, coco maracuyá dólar ok gracias hasta luego chao gracias chao ah que gentil el señor que gentil y este raspado vale un dólar nos queda 1 con 40 mi amigo o sea porque lo reconocí por la voz sí esas voces es inolvidable una voz diferente espero que lo visiten varias personas saludos señor chao chao estamos de vuelta en el barrio en la casa nos queda 1 dólar con 5 centavos una empanada de papa con queso por favor normal la empanada de la casa ¿lo tiene? bueno de plátano con queso nos pasamos del presupuesto pero yo considero que lo logramos solo la empanada nos pasamos de 20 centavos el presupuesto de 15 centavos creo es que es una empanada de 1.25 y mire el tamaño mire el tamaño de esta empanada hágame el favor entonces por ser un buen tamaño a un buen precio pues de una vez aproveché para tomarme el último jugo de maracuyá ya que esto en Canadá es un manjar muy raramente encontrado en las calles de Montreal así que nos gastamos más o menos 11 dólares con 50 si no estoy mal de lo que en el país donde yo vivo lindo que amo y quiero mucho llamado Canadá me compraría un combo en McDonald's o en Burger King con papas pequeñas y tal vez sin gaseosa así que la respuesta ahí queda cómo es vivir en Panamá siendo un panameño de pura cepa en las calles de su ciudad ahora si me lo permiten ya para los curiosos venga y les muestro el lugar donde me he estado quedando aquí en esta linda ciudad este edificio que está por detrás de mí es donde me he estado hospedando aquí en la ciudad de Panamá se llama Sortis no es solo hotel sino casino y spa es este de aquí que se ve en la imagen de drone venga y les muestro un poco de qué se trata este lugar ahí queda la entrada al casino y todo eso es el hotel habitaciones y habitaciones y habitaciones esto entra por aquí y son puros restaurantes hay puros bares conexiones conexiones internas con otras áreas del hotel otro bar ahí otros restaurantes por acá un lugar con muchos libros decorativos y pequeñas salas para estar por ahí y hacia allá queda el lobby del hotel vamos a ver dos lugares importantes del mismo esto es el casino que no solo es un lugar de juegos sino que también es el lugar donde he almorzado casi todos estos días ya que la comida es bastante económica allá hay un restaurante y un buen plato con sopa, seco, postre todo vale más o menos 6 dólares entonces me la he pasado aquí comiendo en este lugar que se asimila mucho al ambiente de Las Vegas siguiente lugar que les quiero mostrar donde hay mucho sol en este momento es la piscina así allá queda el spa donde hay jacuzzi y hay zonas húmedas y todo lo que un spa tiene y aquí se encuentra en la piscina donde está haciendo un solazo el día de hoy y la piscina pues tiene buenas vistas de la ciudad de Panamá ahora les muestro mi habitación que creo que si usted me sigue en Instagram ya la conoce la habitación panameña aquí en el hotel aquí es donde estoy grabando algunos videos para el canal de YouTube en este estudio de grabación que me hice ahí es donde me echo el motoso donde he estado trabajando también en el computador y la ciudad de Panamá que linda ciudad que linda ciudad muchas gracias Panamá gracias por todo nos vemos en la próxima gracias a todos ustedes por haber visto este video espero que les haya gustado que se hayan entretenido que se hayan reído por lo menos una vez si no fue así que pena con ustedes nos vemos en el próximo desde quien sabe donde haciendo quien sabe que saludos a la abuela chaole nos vemos en el próximo y